Una de mis canciones que más me han acompañado en mi carrera, de los temas más recurrentes en los conciertos y también de los temas que más versiones han tenido. Pienso en Sonia Silvestre, que lo cantó en Sara, que lo cantó en Grandes Mujeres, que lo han cantado, Beatriz Márquez y Becepeda, Luna Manzanaria. Bueno, esas son las que recuerdo ahora, pero muchísimas personas. Maridalia Hernández, de República Dominicana, una voz espléndida. Y bueno, con esta canción quiero también homenajear a todas las creadoras, a todas las mujeres creadoras que han participado en este evento y a las que antes estuvieron y a las que no han estado tampoco, pero para ellas, para ellas todas. No tengo guitarra. Hay ausencias que son como el olvido que empolvan madrugadas y semillas, que se fueron perdidas esos mares, donde nunca podrán hallar la orilla. Hay ausencias que rozan con el alma. mariposas celosas del espacio, a ustedes prisioneras de las flores, que te ponen su piel para los labios. ausencia, ausencia, ausencia remoto fantasma que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerdas la distancia. ausencia, 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 remoto fantasma que violas las puertas, que cantas, que cantas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta. natureza, que cantas, que cantas para los labios. ausencia, que cantas para los labios. que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta que siempre nos recuerdas la distancia que siempre nos recuerdas la distancia ¡Gracias!